El canal de la música está junto a Murat de Roberto Cabos, un ídolo mundial. Le damos la bienvenida a pesar de que ya estás casi con un pie en el avión, ¿no es así? Sí, María Dela. Sí, pero es siempre una alegría y grande estar aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, donde siempre he recibido muchas demostraciones de amor, mucho amor, mucho cariño. Es muy bueno estar aquí. ¿Veniste a presentar las canciones que andan? Sí, venimos a presentar este disco, que es el disco más reciente. Es un disco diferente de los discos anteriores que he hecho en mi carrera, porque yo nunca había hecho un disco de clásicos, de habla hispana, vamos a decir así. Y entonces este es el primer disco que hago en este estilo, ¿no? Es un disco diferente de los discos anteriores que he hecho en mi carrera, que he hecho en mi carrera, bela vida, realidad y mi fantasía? Bella cada despertar, cada sentimiento, las flores, a poco se no va, la chuva y el tiempo. ¿Por qué pasó tanto tiempo, casi cuatro años, bastante que no, hacías música en Castellano? Bueno, porque en primer lugar hace dos años yo empecé a hacer este proyecto y no pensé que iba a tardar tanto. Fue un poco difícil la selección de las canciones porque existen en estos cinco años muchos discos de este género, así de clásicos de la música hispana y entonces fue un poco difícil seleccionar este repertorio, incluso yo lo que me ayudó mucho en este repertorio fue cuando me acordé que yo empecé a cantar en español cuando tenía nueve años, cuando canté por primera vez en radio, cantaba mucho en español, entonces empecé a recordar muchos discos de de las canciones que cantaba en aquella época y entonces ahí fue más fácil encontrar las canciones que amo. que amo. La luz, el calor, el fuego, la tierra y la agua. por la luz, la luz, la luz, la paz y el dormimiento. Por el amor, la tía, la paz y un dormimiento. Por el amor, la amor, la paz y un dormimiento. ¡Gracias! Música ¿Y cómo hace Roberto Carlos para recrear estos temas que, si bien son temas conocidos, siempre transmiten algo nuevo al público? No, ¿y cómo? Estas canciones son temas conocidos, digamos, y vos los recreás de una manera que la gente los toma como si fuesen nuevos, prácticamente. No, no, no hice nada de diferente. Solamente las canté como las siento. Y es lo que hago siempre. Yo canto siempre las canciones de la forma que siento y principalmente tengo que realmente sentir lo que estoy cantando. Entonces, esto no fue difícil. Esto no es difícil. Música Cuando una mujer pequeña tiene a barrio morido, mi corazón dispara y hasta siempre toca ese ruido. Música Música Luego de beso en la boca, una mano ella desliza, por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa. Música Cuando todo se naldece a esa mujer de lusa, yo quisiera que se abriese un portón de esa lusa. Música El CD se incluye en el tema de Juan Gabriel, ¿no es así? Y vos de esta manera incursionaste en este estilo ranchero. ¿Cómo fue? Bueno, ya había tenido una experiencia anterior con Vicente Fernández cuando hicimos un dueto en México. Y, lógicamente, este género de canciones tiene canciones bellísimas. Y Juan Gabriel es un talento fantástico. Hace lo que hace, hace realmente con mucha caridad y con mucha belleza. Música ¿Has de seguir cantando siempre ayer? Música Siempre que encuentre una canción que me guste y que me identifique con ella, ok, ok. Si, porque yo parto siempre del principio de cantar lo que me gusta, lo que realmente siento. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga Yo te quiero así, pequeña, de ese peso que me agita Goza de mujer sabrosa, con aire de chiquita Ay, 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 esa voz dulce y serena Esa cosa delicada, goza de mujer pequeña Ay, 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 esa voz dulce y serena Mi corazón dispara y escogí mujer pequeña Ya sabemos que sos también muy creyente Y en tu disco es la única canción que incluís en portugués ¿No es así la que hiciste junto a tu hermano? Sí, no es mi hermano, pero es como hermano Era San Carlos, es mi parcero hace muchos años Todo disco mío trato de poner un mensaje Más recientemente tengo hecho mensajes siempre hablando de Dios De religiosidad, de la Virgen María Y entonces en este disco quería también que este disco tuviera una canción hablando de Jesús Y entonces hicimos esta canción especialmente para este disco ¡Suscríbete al canal! 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 De lejos dijo, tuya excluida, todo es tu querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, de cual indiferencia voy a querer volver, volver. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, de cual indiferencia voy a querer volver, 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 volver.